Bueno, tenemos más información, detalles de un sorpresivo hallazgo dentro de una vivienda, se trata de un reptil. Vea usted, acá están los bomberos voluntarios al momento de la llamada emergencia, accionaron rápidamente ya que el propietario de una vivienda ubicada en el caserío El Panca de la cabecera de Zololá alertaron a los bomberos sobre una serpiente que se encontraba en un árbol de un patio de una vivienda comiendo unas ardillas. Escucha usted, cuerpos de socorro rápidamente accionaron y manifestaron que era una serpiente especie de mazacuata que medía dos metros de largo y posteriormente fue liberada en un área boscosa. Bomberos de Santo Chachón dijo que es bueno que los vecinos llamen rápidamente a los socorristas antes de querer ellos controlar la situación, ya que estos reptiles los pueden intentar de alguna manera morderlos al momento de que ellos intenten atraparlos y podrían ser altamente venenosas. Gracias. 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 Gracias.